El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, hasta limpiarlo completamente, ha querido el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de Valparaíso hacer un aporte que posiblemente no muy valioso en cuanto a dinero es de mucho valor para los que hacen este desprendimiento. En general, los almirantes y generales entregan al Supremo Gobierno que les impira total confianza la medalla en que han sido promovidos al grado de almirante, el más alto grado que pueden pretender los oficiales de las instituciones almadas, almirantes o general, la entregan gustoso, pero para ellos es un desprendimiento que duele el corazón porque es toda la carrera, pero se entrega, repito, gustoso porque sabemos que está bien empleada. Los que por alguna razón no tienen esta medalla, porque desde luego fue instituida en el segundo gobierno del general Ibáñez, han entregado su medalla de 35 años de servicio y los que no la poseen por cualquier razón han entregado una suma de dinero con la cual contribuyen a esta buena causa. Recibido al llegar a la cúspide de sus carreras. Les agradezco nuevamente a nombre de la Junta de Comandantes en Jefe este magnífico gesto y les repito de que será un valioso aporte para la reconstrucción de nuestra querida Pacha. Muchas gracias. Los almirantes proceden en este momento a entregar al almirante Baldwin, intendente de la provincia de Los Paraíso, sus medallas y condecoraciones, fundamentalmente aquellas en que han sido asundidos al grado de almirante. El almirante en retiro entrega alrededor de 12 condecoraciones y medallas de alto valor. El almirante Ramón Barro González, ex comandante en jefe de la Armada, se entrega los aportes de algunos almirantes. Estas son las medallas del almirante, de los distintos almirantes en su aporte. Estas son las medallas de los almirantes que no se encuentran presentes en esta sencilla pero emotiva ceremonia. El almirante Grito entregó además de sus medallas las argollas matrimoniales de sus padres. El almirante Alfredo Rosman hace entrega de sus condecoraciones. Enseguida el almirante Fontaine hace entrega de un aporte en cheque cursado al Banco Central. El almirante René Cortés entrega su medalla con la caja respectiva. Le agradece el almirante Balbam. El almirante Rodríguez hace entrega de un cheque. Le agradece el almirante Balbam. El almirante Nociglia hace entrega de su aporte. El almirante Manzano. El almirante Hugo Tirado Barros, ex comandante en jefe de la Armada, hizo su entrega de su medalla. La esposa del almirante Urzúa, alcalde de Viña del Mar, hace entrega de la medalla en representación de su esposo. El almirante Luis Alberto de la Maza hace entrega de su medalla. El almirante de la Maza es el rector delegado en la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas de las condecoraciones tienen alto valor material y sentimental para los almirantes que las han entregado para la Junta de Gobierno. Entre ellas destacan algunas muy antiguas. El Teniente Ledín nos explica en qué consisten estas medallas de condecoraciones. Tenemos aquí la colección completa de condecoraciones que ha donado el almirante Don Julio Alar Pinto, que es el almirante más antiguo que está en vida. Vemos dos condecoraciones otorgadas por la República del Brasil. Una otorgada por el gobierno del Perú en el año Iquedata, esta condecoración de 1821. Dos condecoraciones mexicanas que son de oro macizo. Además, una condecoración de la Real Academia Hispanoamericana. Y las condecoraciones que obtuvo él durante su carrera, las que simbolizan los 20 años de servicio, 30 años de servicio, y su ascenso al más alto grado del escalafón de la Armada. Gracias. Almirante Ramón Barro González, presidente del Círculo de Almirantes en Retiro. ¿Qué significado tiene para ustedes el haberse desprendido de estas medallas para la Junta del Gobierno? Como le expresé al señor Intendente y Comandante en Jefe de la Primera Zona, Almirante Balbo, nos hemos desprendido con todo agrado de estas medallas porque confiamos plenamente en la acción que ellos están haciendo. Esta es una demostración de apoyo total. En el fondo de nuestro corazón, estas medallas tienen un gran valor. Así es que no ha sido fácil desprenderse de ellas porque son la cúspide de la carrera en que uno ha llegado a grado de Almirante o General. Pero piensan que en manos de la Junta están mejor que en las manos de ustedes. Que están en perfectas condiciones, exactamente. Al decirles lo que les acabo de decir es para darles el significado de que nosotros tenemos tanta confianza y estamos tan felices de la actuación de ellos que esto es una muestra de adhesión completa, material y espiritual. Ellos que son generales y almirantes van a comprender profundamente su valor. Antes no había mencionado yo, aquí hay medallas de algunas viudas de almirantes o generales que también las han entregado por su propia iniciativa. Muchas gracias. Almirante Balbam, usted como almirante en servicio activo, ¿cuál es el significado que le atribuye al hecho de que los almirantes en retiro se hayan desprendido de sus condecoraciones? Tal como lo manifesté anteriormente, encuentro que es un desprendimiento, un acto patriótico muy significativo para este momento difícil y por lo cual estamos pasando, y tal como lo dijo el almirante Abarros, es un desprendimiento grande que hacen de una cosa que han conseguido después de largos años de servicio y que constituye naturalmente un símbolo muy importante dentro de sus hogares y dentro de sus personales. Es más importante el valor afectivo y significativo que el valor material incluso. Indudablemente, indudablemente, que es más el valor afectivo, como dice usted, o significativo que el valor realmente material de la condecoración o la medalla que han entregado. Estos van a ser entregados, me imagino, al Banco Central. Se está sacando, se hace un inventario completo de las condecoraciones y medallas entregadas, cheques, y se entregará al Banco Central para la que va al paraíso, para la reconstrucción de la patria. Muchas gracias, almirante.